Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día del Señor. Es domingo, día 26 de septiembre y es también el domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario. Es domingo, por tanto, día de la resurrección, día de la Eucaristía, día de la familia, día para que sea todo el alabanza para gloria de Dios. Para mí hoy tiene además un significado especial, porque como saben tomo posesión de las parroquias de Villa Alegre, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, y de la luz dedicada a San Pablo, así como la ermita dedicada a Nuestra Señora de la Luz. Es un día, por tanto, muy importante para mí. Y os pido especialmente que recéis por mí y por estas comunidades que me son encomendadas, para que sea buen pastor, para que no me predique a mí mismo ni me busque a mí mismo, sino que predique siempre al Señor y lleve a todos a querer más al Señor, a estar más unidos a Él. Eso es lo importante. Que Él crezca y yo disminuya, yo desaparezca, como decía San Juan Bautista. El Evangelio de hoy es Marcos 9, 38, 43, 45, 47 y 48. Es una agrupación de distintas versículos que el evangelista encuadra en una sola escena. En este evangelio de este domingo vemos como la misericordia de Dios se hace presente fuera de los límites del grupo de los discípulos. Porque Dios y el Espíritu de Dios es como el viento. ¿Y quién le pone muros al viento? El Dios, creador de todo, no conoce fronteras. Ni se puede poner límite a su poderosa actuación. El Espíritu no puede ser propiedad privada de nadie, ni de ningún grupo o persona individual. El Espíritu es de todos y para todos. No puede tenerlo uno en exclusiva. Intentar atraparlo y ponerle límites estaría imposible, ridículamente imposible. Además, como ponerle muros al viento. No en vano el Espíritu, la ruá en hebreo es viento, impetuoso, imparable, como lo fue en Pentecostés. Lo cual nos obliga a mirar siempre más allá de nuestras miopías confesionales o grupales. Este no es de los nuestros. Con mirada agradecida, por tanto, bien recibido y hecho. Allí donde menos sospechamos y por quien nunca hubiéramos dicho. Y nos obliga también a afinar nuestra sensibilidad agradecida ante cualquier pequeña chispa de bondad que podamos encontrar en los demás. En quienes no son de los nuestros, sobre todo. Y finalmente nos obliga a no escandalizar a los pequeños. Ellos son quienes hacen pequeñas cosas, tienen pequeños detalles, que no cuentan a los ojos de nuestro mundo, pero que humanizan y dignifican nuestra vida. Por esto no pasan nunca desapercibidos a la mirada y al corazón de Dios Padre, deseoso de expresarles su más sentido agradecimiento. Los pequeños que, no deberíamos olvidarlo nunca, siempre serán los predilectos de nuestro Padre que está en el cielo. Por tanto, continuamos leyendo el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, haciendo nuestro encuentro personal, nuestro recorrido personal con Jesús, que va subiendo a Jerusalén e instruyéndonos. En el pasaje que leemos hoy, abre el horizonte de la comunidad cristiana hacia los que están fuera y anima a que el mal sea erradicado de la vida de los que seguimos al Señor. En primer lugar, nos fijamos en el diálogo entre Juan y Jesús. Era común, en la época, que los que realizaban curaciones invocaran algún nombre milagroso en sus actuaciones. Pero también, fuera del entorno de los discípulos y de los primeros cristianos, algunos que conocían el poder de Jesús, utilizaban su nombre con fines milagrosos. Ante la prohibición de los discípulos para que aquel hombre, que no pertenecía a su grupo, utilizara el nombre de Jesús para expulsar demonios, éste les instruye en sentido contrario. Aparentemente, la prohibición trataba de que el nombre de Jesús no fuera usurpado. Detrás de la actitud de los discípulos se esconde, por una parte, la inquietud, porque ven desaparecer el poder y el honor social que reciben de su maestro. Recordad que, según la enseñanza del Evangelio del domingo pasado, el más importante no es el que goza de mayor poder y prestigio, sino el que mejor sirve. Por otra parte, Jesús invita a sus discípulos a tener una visión más abierta y tolerante de lo que significa seguirle. Hay que apoyar a quienes defienden lo bueno, aunque no sean de nuestro grupo. La segunda parte de esta instrucción a los discípulos tiene como temas el escándalo y el pecado. El tono general es muy duro, ¿no? Comienza con una severa advertencia sobre la necesidad de no escandalizar nunca a los pequeños que creen. El escándalo hay que entenderlo como una trampa o un obstáculo que hace caer al que no ve con claridad, al que es débil. Porque pequeño se refiere no sólo aquí a niños inocentes, sino también que hace caer al que no se refiere. Pero cuando llegan a personas, pues eso, pequeñas, pequeñas de ánimo, que hacen pequeñas cosas, pero que son cosas también valiosas, importantes. Hay que eliminar de raíz el escándalo de los fuertes de la comunidad. Aunque algo sea lícito para ellos, si es piedra de tropiezo para los más pequeños, debe eliminarse. Y la parte final del texto hay tres dichos que presentan una misma estructura. Son las referencias a diversas partes del cuerpo que pueden conducir al pecado. El pie, la pierna simboliza el dominio sobre alguien. Los ojos, la ambición desmedida. En total, la aniquilación del otro. El tema es siempre el mismo. La vida, el reino de Dios, es lo más importante a lo que el ser humano puede aspirar. Cualquier cosa que impida alcanzar la vida debe ser apartada. El pasaje anima a arrancar de la vida del creyente todo tipo de pecado. De ninguna manera busca favorecer el desprecio por el cuerpo humano o que la persona quede coja, manca o ciega o tuerta. Son metáforas. Dios es más grande que nosotros y actúa más allá de los límites que le queremos marcar. Hoy abrimos nuestro corazón al poder de su misericordia que trasciende toda frontera humana y que nos exige vivir coherentemente con su amor infinito. Hoy la Iglesia celebra la memoria de los mártires San Cosme y San Damián. Cosme y Damián sufrieron el martirio en Ciro, Quiros, ciudad de Siria. No sabemos cuándo exactamente. Allí se les dedicó una basílica desde la cual a partir del siglo V se extendió el culto universalmente. Todo cuanto nos han transmitido de su vida pertenece a la leyenda. En las curaciones milagrosas que se le atribuían hemos de ver la causa de la creencia de que fueron en vida médicos que curaban desinteresadamente sin querer cobrar nada a los enfermos. Son patronos de los médicos y de los farmacéuticos. El Papa, Félix IV, les dedicó una basílica cerca del foro romano, cuyo ápside está decorado con un mosaico impresionante, conservado hasta nuestros días. La fecha del 27 de septiembre adoptada por los latinos como festiva de nuestros mártires debe corresponder a la dedicación de la mencionada basílica. La memoria de San Vicente de Paúl anticipa en un día la de San Cosme y San Damián a partir de la vigencia del presente del actual calendario. Son los famosos mártires de Cuna, en Mieres, por ejemplo, o en tantos lugares donde les llaman los martilinos, los mártires tan queridos por nuestros pueblos. Bueno, os deseo muy buen día, un domingo muy grato, muy feliz, que sea todo el del Señor. Señor, y insisto en que os pido vuestra oración, vuestro aliento, vuestro orar al Espíritu Santo para que sea buen pastor de las comunidades que me encomiendan. Que sepa tratar a la gente siempre con ternura, con cariño, con cercanía y estar muy pendiente de todos. Bueno, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.